Pistola Fajada Pistola Fajada Y yo sigo aquí produciendo sin parar Pistola Fajada Pistola Fajada La huella que dejamos no quien sea la prisa No me importa andar quedando bien con otra gente Yo aquí me he enfocado produciendo más billetes Cada negocio bien lo he sabido levantar Y el banco me llama nomás para felicitar Y yo sigo aquí produciendo sin parar Música 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 Música